Arriba mejor que como tú sabes por viejos Yo soy un automóvil, te voy a cobrar Cuando cobre el pacaré, el pacaré Cuando cobre el pacaré, el pacaré ¿Qué busco te voy a dar, mujer? Volar al detenido Yo soy un automóvil, te voy a cobrar No hables mal de tu marido, mujer No hables mal de tu marido, mujer Me van los sentimientos Todos te devuelven cuentos, mujer Que te quiera de la juventud No hables mal de tu marido, mujer No hables mal de tu marido, mujer Me van los sentimientos Todos te devuelven cuentos, tu sueño Que te quiera de la juventud Cuando cobre el pacaré, el pacaré Cuando cobre el pacaré, el pacaré ¿Qué busco te voy a dar, mujer? Y adelante en carro, algún baño De un automóvil, te voy a cobrar Cuando cobre el pacaré, el pacaré Cuando cobre el pacaré, el pacaré ¿Qué busco te voy a dar, mujer? Volarás como leyenda Y adelante en el barrio, un día sacará A. 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 CC por Antarctica Films Argentina